Derecha buscando esa rosca de dentro hacia afuera, intenta conectar con un rematador en el... Corta, se quiere meterla, pone en la frontal, ¿quién aparece? Mateo, no, Francho sí, se le ha escapado. Javi Muñoz. De lado, se agita la coctelera en Ipurú, a balón con rosca, primer palo, Javi Muñoz intenta rescatar. Abierto en este costado derecho, el regate sobre Corpaz, Amaga Jason, sigue el 10 en la frontal del área, sale. Hoy el recorte ha dejado a su par, por el camino, el pase atrás, Alba Sevilla, raseaba la pelota hacia el punto de penalti, donde estaba Jan Guridi. Javi Avilés y compañía, centro hacia el primer palo, el despeje de Perú no las guayn, lo respetan. El fútbol actual, tú acabarías las temporadas con 17 amarillas, lo sabemos bien. Sería, yo creo que sería... Seis. Se prepara Curro para el centro, bombeado la pelota, es buena, remataba. Penalti, no, 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 el centro se va envenenando. Nada. Nacho abierto al segundo palo, el salto de Schipsitz y el balón de la temporada. Puede catapultarte, jugueteando Arnaiz, pisa Arnaiz, juega.